Es la especie. O sea, que la categoría superior es vegetal y la inferior en este caso es Ciperus rotundus. ¿Cómo vimos la diferencia entre talobionta y embriobionta? ¿Usted recuerda que nosotros vimos que para talobionta los caracteres son que no presenta raíz, hojas, tallo, flores y frutos ni hojas, típicamente, mientras que embriobionta, ya vemos nosotros acá que hay raíz, hay sistema vascular, hay tallos, hay hojas, hay flores y frutos. Por lo tanto, nosotros vemos que la primera división es esquizofita donde se agrupan las bacterias. Mientras que la división superior o más evolucionada es magnoliofita donde se agrupan ya las plantas con flores. Luego vemos la clase lilióxida. La clase lilióxida se caracteriza por no presentar raíz. Ingeniero, anteriormente usted nos había dicho que en embriobionta la más primitiva era polipodiofita, ¿no? En embriobionta. ¿En embriobionta? Sí. Y la más evolucionada era magnoliofita. Exacto. Pero vea, yo le estoy hablando que talobionta tiene las restantes donde están las bacterias. Por eso decimos, las que tienen ya sistema vascular, hojas o raíces, ahí vemos que es polipodiofita y llega hasta magnoliofita. ¿Se recuerdan? Los primeros ocho a las nueve, que es micófita, ahí no vamos a ver nosotros hojas, raíces, sino que ahí la raíz casi está pasando a tener una forma, pero es micelio. Por lo tanto, tenemos a esquizofita la más primitiva, pero está en talobionta. Y luego tenemos clorofita, tenemos radofita, y luego vemos a micófita, o sea, todas las algas, y luego vemos a micófita, donde están todos los hongos. De micófita para arriba ya son embriobionta, para abajo son talobionta. O sea, esa parte no la escribieron o no me la entendieron. Pero dentro del reino vegetal vamos a encontrar nosotros diecisiete divisiones. Nueve están en talobionta y ocho en embriobionta. Así es como están distribuidas las divisiones. Luego trabajamos entonces con la división magnoliofita, que es la más evolucionada, en la número diecisiete. y dentro de esta división vamos a encontrar dos clases, que es lilióxida y magnolioxida. La magnolioxida se caracteriza por tener su raíz principal. Además, tiene haces vasculares abiertos. y lilióxida su raíz no es raíz principal, sino que es adventicia, porque la radícula es evanescente y desaparece. Entonces, en el primer nudo, la lilióxida tiene que formar raíces adventicias, que tienen la misma función de la raíz pivotante o principal. ¿Ya? Siempre que tengan una duda o algo así que les quede pendiente anteriormente, planteenmelo. No tengan pena de plantearme las cosas para que quedemos claros. ¿Verdad? Porque a veces sucede eso. Bien. Ingeniero, ¿Puede repetir esto último queijo de la raíz adventicia de la lilióxida? Bien. Les voy a citar las dos para que veamos nosotros la diferencia. La clase magnolioxida tiene la característica que su raíz principal o pivotante viene de la radícula. Mientras que la lilióxida tiene una radícula evanescente. Evanescente quiere decir que está por un momento y desaparece. Por lo tanto, la lilióxida en el primer nudo tiene que emitir o sintetizar raíces adventicias. Esas raíces adventicias subterráneas van a tener la misma función de la raíz pivotante o principal. Y la clase magnolioxida tiene haces vasculares abiertos. Porque entre el phloema y el chilema hay un cambio. Mientras que en la lilióxida sus haces vasculares son cerrados. Porque no existe cambio entre el chilema y el phloema porque están dispersos. Bien. Ahí ya aclaré, pero si siguen teniendo dudas, siganmela planteando. Ahora tenemos dentro de la clase lilióxida una clase que se llama conmelínide. Conmelínide tiene la particularidad que presenta nerviación paralela. Esta es perpendicular y además en la mayoría de géneros, no en todos, vamos a encontrar el pesiolo convertido en vaina. Por eso decimos que tiene hojas envainadoras. El orden ciperales presenta especies con o sin hojas envainadoras. Generalmente antes incluía ciperales a la familia poase y ciperace. Ahora, algunos botánicos para separar las que tienen vaina y las que no tienen vaina, como es el caso de ciperace que no tiene vaina. Quitaron del orden ciperales a la familia poase y le crearon el orden poales. Así es que ustedes pueden encontrarlo como orden poales o bien órdenes hiperales agrupando a la familia poase, que son las que conocemos como gramíneas. Esa es la diferencia entre esto y por eso cambiaron y a veces los cambian y no dejan un carácter específico. Bien, dentro de la familia poase, o sea las gramíneas, encontramos nosotros especies arbóreas y herbáceas. Generalmente las herbáceas son los pastos. Y algunas intermedias como la caña de azúcar, la caña de castilla, que dirían nosotros que prácticamente estas son arbustivas. Pero las que consideramos como árboles es el género bambusa, que es el bambú, y la guadua. La guadua es el que conocemos como bambú verde, que son unos enormes árboles también. Lo único que entre bambusa es de color amarillo y guadua es de color verde. Por eso muchos dicen el bambú verde, pero el género es diferente. Y tanto guadua como bambusa se utilizan con los mismos fines. Por eso es que aquí dentro de hiperales puede que aparezca poase o puede que no. Puede ser que en vez de hiperales incluyan poales, y ahí dentro de poales obligadamente incluyen a la familia poase. Entonces aquí tenemos el género siperus y la especie siperus rotundus. Entendieron bien el cambio de hiperales para poales y poase y los miembros que se encuentran acá. Por ejemplo, en Conmelínide también encontramos el orden Conmelinales. Conmelinales, conmelinales agrupa a la familia conmelinase. La familia conmelinase agrupa a todas aquellas plantas conocidas comúnmente como hierbas de pollo. Esas hierbas de pollo son muchas veces ornamentales o bien medicinales. Dentro de la familia conmelinase, orden Conmelinales, subclase Conmelínide. Por ejemplo, tenemos una hierba de pollo que su especie es Conmelina difusa, nombre común hierba de pollo. Pregunto. Pregunto. ¿Está Tuyuk Boch Ana Gabriela? ¿Está presente Ana Gabriela Tuyuk? No, ¿ah? ¿Está presente Ana Gabriela Tuyuk? ¿Está presente Ana Gabriela Tuyuk? ¿Está presente Urizar García Ferri Giovanni? ¿Está presente Salvador Chonay? Jennifer Yulissa Ingeniero, sí, me escuchan ¿Sí? ¿Usted es Jennifer? Sí, ingeniero, yo soy Va Vea, nosotros con los de la sección C también hemos hecho ejercicio y lo hacemos para que vayamos adaptándonos tanto a la pronunciación como a la agrupación Deme usted la clasificación taxonómica de la hierba de pollo Ingeniero, ¿lo está presentando? No, yo quiero que usted me dé la clasificación de la hierba de pollo Ahorita observan ustedes las de Cipero Rotundus, ¿va? Así es, ingeniero Ahí se está proyectando Pero yo quiero que usted me dé la clasificación taxonómica de la hierba de pollo la que acabo de citar ¿Sí? Vea No es necesario que se metan a internet a buscar porque hay muchas veces que no aparece Yo quiero que de acuerdo a los ejemplos que estamos viendo ustedes asocien lo que yo les estoy pidiendo porque si no puede usted está presente Yascal Chum Nery Emilio Está presente George Simón Carlos Vicente Ingeniero Diga Este Puedo decir según lo que usted acaba de decir la clasificación de la hierba de pollo ¿Ustedes? San Chinel ¿Verdán? San Chinel ¿Verdán? Hágame el favor denme la clasificación taxonómica Esto lo hacen para que se ejerciten y donde andan mal yo les hago la observación no tengan pena Diga La clase Sería Reino Vegetal Subreino Embrobionta División Manolofita Clase Liliopsia La subclase sería Comelinidae Comelinide Comelinide El orden es Comeline Algo así Y la familia es Comelinaceae Hasta ahí creo que Comelinace Comelinace que la especie era bien fácil porque es con melina difusa ahí trae casi todo desde la subclase lo trae similar y no todas son así ¿Verdán? Bien está está bien por lo menos en un 90% usted puso bastante atención los que no están ya saben que perdieron su asistencia ahora le pregunto a Leslie Yoscoi Sí Ingeniero Dígame Leslie oiga bien si no sabe algo me lo consulta y con gusto se lo doy supóngase yo le estoy pidiendo a usted la clasificación taxonómica de la caña de azúcar dígamela ¿Qué? Sí 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Bien, como les decía, aquí no es necesario que se estén metiendo a buscar en internet, porque lo que yo quiero es que se ejerciten. Que de acuerdo a lo que estoy presentando, ahí me pueden dar ustedes. Entonces, denme la clasificación taxonómica de caña de azúcar. El reino es vegetal, su reino es embriopionta, creo. Exacto. División maniolofita. También. Clase lióxida. Sí. Su clase... Comedinidae. No, comelínide. Recuerden que aquí eliminamos la A. ¿Ya? Ok. Elimidee. Comedinidae. Siga. El orden es poales. Poales, está bien. Familia es poase. Poase también. El género es sacharum. Sacarum, está bien. Si ves, se escribe sacharum, pero su pronuncia es sacarum. Especies... Oficinarum, algo así. No, no. Momento. ¿De qué se compone la especie según la nomenclatura botánica? Género y epíteto específico. Exacto. Género y epíteto específico. Porque esos son los errores de internet. Que ellos dicen especie sobre el epíteto. Falso. ¿Va? Entonces, así como lo estamos aprendiendo nosotros, es... Yo quiero que se me ejerciten porque es lo que se necesita. Les sé decir que muchas veces cuando se presentaban los exámenes de graduación, ahí perdía mucha gente. Por eso. Porque no estaban bien preparados en esto. También ustedes ahora están bien preparados. Entonces, ¿cuál es la especie? ¿Cuál es la especie? ¿Sacar un oficinarum? ¿Sacar un oficinarum? ¿Sacar un oficinarum? Exacto. Así tiene que decir, sacar un oficinarum, porque está compuesta de dos nombres. Si ustedes se dan cuenta, ya están agarrando ustedes la forma de pronunciar y, además, el orden que lleva cada especie. Porque no podemos decir que la división va donde va el orden y el orden donde va la división, porque ahí se descontrola todo. Pero, recuérdense que la jerarquía superior es el reino y la inferior es la especie. Y algo que pueden ver ustedes también, que sí es válido, que algunos tienen reino plantae. Se escribe plantae y el verdadero es reino vegetal, porque plantae quiere decir planta, cambio reino es vegetal. Ahí incluye todos los vegetales, pero a alguien se le ocurrió, como le digo yo, los botánicos también a veces se contradicen muchas cosas. Pero ya estamos viendo bastante claro. Y así poco a poco, cuando, como es el objetivo final del curso, que al final ustedes ya van a poder saber bien bien la clasificación taxonómica. Es sencillo. José Rodolfo Silva. Ingeniero, yo solo quería decir, no podía explicar brevemente otra vez cómo se hacía el cambio de los orden en la anterior, en la del Coyolío. Sí, vean, lo que sucede acá es que ellos los tienen como... Siperales. Pero, siperales exactamente trae un típico ejemplo como es siperus. Entonces, por eso es familia siperace, orden siperales, género siperus. Lo cierra muy bien. Pero, el problema está que aquí muchos incluyen también a la familia Poase. Pero la familia Poase se caracteriza por tener hojas envainadoras y además tienen nerviación paralela, vertical. Y tenemos que en siperales vamos a encontrar que no hay hojas envainadoras porque la mayoría de especies de estas tienen filotaxia rosetada y producen un escapo florífero. Que no lo produce Poase. Si se dan cuenta, vemos en Poase a la caña de azúcar. Esa hasta en su ápice produce su inflorescencia. Tiene un tallo definido. No es en sí el tallo florífero porque ese tallo es el tallo principal que tiene hojas. Y la familia Poase se distingue también porque tiene un género típico que es Poa. Por ejemplo, Poa anoa. Esa es la especie típica de la familia Poase. Por eso es de que muchos los separan. Dejan para todos los ciperus el orden ciperales y familia ciperace. Pero otros dijeron no, porque Poase tiene caracteres diferentes. Entonces vas a dejar orden Poales, familia Poase, género típico Poa. Eso es lo que nos distingue a nosotros bastante entre prácticamente que vemos que tiene un tallo erecto. No tiene escapo florífero, sino que es un tallo normal en Poase. Mientras que en ciperace sí existe. Bien, entonces aclarando estos dos porque a veces se pueden confundir. Algunos lo saben reconocer, otros no. Porque como yo les digo aquí no es solo en letras, sino que es el conocimiento de las plantas. Porque si no conociera las plantas, devalve. Voy a agarrar un listado y les diga esto y esto. Los dejo a medias. No, vamos a concluir bien nuestro objetivo. Bien, ahora tenemos la clasificación taxonómica del jengibre. Vean que hay unas características bien importantes. Tenemos reino vegetal, subreino embriobionta. División magnoliofita. Trase liliopsida. Hasta aquí ya conocemos todos los caracteres de estos taxones superiores. Hasta liliopsida ya sacamos la conclusión con magnolioopsida. Ahora es donde tenemos que reconocer los caracteres de cingibéride. Porque es bueno cuando nos metemos a las claves de las subclases. Vean cómo es emocionante ir conociendo sus caracteres. Aquí vemos nosotros que la subclase cingibéride se caracteriza porque tiene rizomas. Se recuerdan esos tallos subterráneos farnosos, ya sea verticales o bien horizontales. Por lo tanto, vemos también que sus hojas, ahí vemos nosotros hojas que tienen nerviación pinatinerbada. Oígase bien en esto. Dice nerviación pinatinerbada y además se le agrega otro carácter. ¿Cuáles son aquellas líneas que nunca se juntan ni en el infinito? Empieza con P. Paralelas. 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 Entonces, eso lo vamos a ver nosotros en cingibéride. Que tiene nerviación pinatinerbada y paralela. O sea, ahí no vamos a ver aquello típico de reticular, no. Aquí las laterales son paralelas. Ahí vemos nosotros cabal. Vimos que tiene rizomas, las hojas son amplias y tienen nerviación pinada paralela. Decimos esta es una cingibéride. Bien, entonces, dentro de cingibéride vamos a encontrar cingiberales, que es el orden, y la familia cingiberasi. Por lo tanto, el jengibre, ya lo conocen ustedes, género cingiber y la especie cingiber officinale. Ahora yo tengo una duda y me la van a resolver bien sencillo. Lo único que cambia acá es el género y la especie. Le pregunto a Santiago Rivas, Cristel. Ingeniero. Dígame, Cristel. ¿Usted conoce o ha oído hablar de la cúrcuma? No, ingeniero. No. No. La cúrcuma, le voy a decir, es similar. Por eso muchas veces nos confundimos nosotros, hasta que no vemos el rizoma. Es similar a el jengibre, con la diferencia que el tallo de cúrcuma tiene una savia de color anaranjado y cingiber tiene savia de color aguanoso. Cuando decimos savia aguanosa o de color aguanoso, nos estamos refiriendo a que es transparente como el agua. Ese es el tipo de savia aguanosa. Y luego nos presentan diferentes savias. Aquí yo le estoy dando una savia de color anaranjado. Pero además existe una savia mucilaginosa. Esta puede ser aguanosa, pero también ese término de mucilaginoso es pegajoso. O sea, es aguanoso, pero si usted la extrae y se la pone en los dedos, ve como que se le pegaran los dedos. También tenemos una savia lechosa de color blanco que le llaman látex. Látex es una pintura, pero para asociarla le dicen que es látex, pero es savia lechosa de color blanco. Como por ejemplo, lo vemos nosotros en Ebea brasiliensis. Ebea brasiliensis tiene savia lechosa de color blanco, pero esta es importante económicamente porque de ella se forma el caucho. Cuando seca se pone como bolitas de hule o pochas, como le dicen los que usan la savia. Entonces se vuelve como que fuera hule. Mientras que también tenemos savia lechosa en ficus elástica, es un palo de hule ornamental, pero esa no tiene ese caucho o hule. También es savia lechosa blanca, pero no es hule, no es caucho. Ahí está la diferencia y la importancia económica de Ebea brasiliensis. Bien, también tenemos nosotros otro tipo de savia. Por ejemplo, en mamea americana. Mamea americana es el mamey. Esa es la fruta que en los días de Navidad, como se reproduce y la están vendiendo en los mercados, tiene para hacer ponche o bien para comerla en fresco. Esa tiene un tipo de savia de color amarillo. Si ustedes hacen una herida en el tallo, van a ver que va a brotar esa savia amarilla. Tenemos también lomcocarpus guatemalensis. Lomcocarpus guatemalensis tiene un tipo de savia de color rojo, bien similar a la sangre. Si nosotros hacemos una herida, vemos que empieza a brotar la savia. O sea, ese es un carácter que a nosotros nos ayuda mucho cuando estamos determinando. Supóngase que en este caso, si yo tuviera las dos plantas, el jengibre y la cúrcuma, lo que me ayuda a mí para separarlos es el color de la savia. Porque a mí ya me han llevado muchos que me dicen, mira, fíjate que este, este es cúrcuma. No les digo yo, no es cúrcuma por esto. Entonces, cúrcuma longa es la especie de la cúrcuma. Entonces, Cristel, le pregunto, ¿ahora sí me puede dar la clasificación taxonómica de la cúrcuma? Sí. Sí, déjenmela por favor. Le encargo bastante la pronunciación. Diga. Reino vegetal, subreino embriobionta, división magnológica, clase lilióxida, subclase cingipéride. Cingipéride, le quitamos la A para pronunciar. Cúrcuma. 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 Sí, especie de cúrcuma longa. Exacto. Ya ve, es tan sencillo solo ponerle atención a uno, lo que se proyecta. Porque si estuviera usted en otro lado, lo primero que haría es meterse a internet, pero a veces las confunden, porque como le digo, muchas veces tienen los nombres comunes por otro lado. Entonces, eso es lo que yo quiero, que vayan familiarizándose con los nombres, porque eso es muy bueno, porque sabemos en dónde vamos a agrupar cada planta. Entonces, no se nos va a dificultar. Entonces, acá tenemos la clasificación taxonómica del ajo. Como vemos, reino vegetal, subreino, embriobionta, división magnoliofita, clase lilióxida, subclase lilide, orden liliales, familia liliase, género allium, especie allium sativum. Por lo tanto, acá, únicamente, cambiaríamos el epíteto específico para la cebolla. Entonces, yazcal chum, neri, emilio. Ingeniero. Dígame la clasificación taxonómica de la cebolla. Reino vegetal. Sí. Subreino, embriobionta. Sí. División magnoliofita, clase lilióxida, subclase liliere, familia liliase. Le falta el orden. Orden liliales. Liliales. Familia liliase. Género. Género allium. Ajá. Especie allium cepa. Exacto. Esa es la clasificación. Vea qué sencillo es ahí. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que en liliase, el género típico de aquí es lilium, que es la planta que comúnmente conocemos como lirio, el lirio es género lilium. Entonces, aquí lo vamos a ubicar. Y si nos ponemos a pensar acá, y si nos ponemos a pensar acá, vean ustedes que entre la familia liliase vamos a encontrar raíz adventicia, tallo inconspicu. Las plantas aquí son acaulescentes y nos van a producir un escapo florífero. Todo eso son caracteres. Todo eso son caracteres de la familia liliase. Sí, veamos. Lo primero que ya lo trae desde la liliopsida, que tiene raíz adventicia. Son plantas acaulescentes, o sea, como que no tuvieran tallo. Pero si recordamos nosotros, el tallo es discoide o lenticular. En la mayoría de los casos, vamos a ver que la base de la hoja generalmente se agrupa formando un bulbo y es de color blanco. Y la parte superior de la hoja es de color verde. Además, nos van a producir un escapo florífero. Eso es lo típico que tiene esta familia. Liliase la conocemos. El género tipo de la familia liliase es Lilium. Que son los que conocemos nosotros como lirios. Los lirios son del género Lilium. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver bien, bien, cómo es que está organizado todo. Y veamos nosotros, cómo es que decimos que especie. Entonces, especie es un grupo de plantas con similitudes. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una especie y habemos hombres, mujeres, etc. Entonces, ¿cuál es la especie humana? Díganme, pueden decirlo todos. Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens es la especie humana. Ahora, ¿cuál es la especie de nuestra ave símbolo? ¿Cuál es la especie humana? ¿Cuál es? Faromatros mochinos. Faromatros mochinos. Bien. Ese mochinos se lo dedicaron a un mexicano. Que es, era pues, un botánico. Porque vinieron a trabajar la primera flora. La trabajó Cese y mochinos. Por eso a él le dedicaron el nombre del quetzal. Faromatros mochinos. Bien. Entonces, aquí estamos hablando de una especie. Imagínense cuántos quetzales no hay. Ya sea hembra o macho. De todos modos llevan el mismo nombre. ¿Cuántos humanos no habemos? Es una gran población. Porque muchas veces cuando yo pregunto. ¿Es una especie? ¿Es una planta? No. Tiene que ser un grupo. Una población. Por ejemplo. Dentro del género. Ceiba. Existen varias especies. Ahí sí vemos. Que son diferentes los géneros y las especies. Porque son poblaciones. Pero mucho más grandes. ¿Cuál es la especie de nuestro árbol nacional? Ceiba pentandra. Ceiba pentandra. ¿Y por qué le pusieron pentandra? Por la hoja, creo. No. Creo que era el número de estambres. Que tenía cinco estambres. Que tiene cinco estambres. Por el androceo. De la venta. Cinco. Andro. Androceo. Que su androceo tiene cinco estambres. Pero. Eso es cuando la trabajaron esta. Pero eso no quiere decir. De que solo ella tenga los cinco estambres. Porque tenemos también. El palo. El palo borracho. O borrachero. Que también tiene cinco estambres. Pero ese le llamamos. Ceiba. Especiosa. O sea. De que ya tenemos que jugar con más caracteres. Porque si nos dejamos. Influenciar solo porque tiene. Cinco estambres. Les llamarían los igual a las dos. Y no porque son diferentes. Ahí es donde vienen. Los caracteres. Cualitativos. Cuantitativos. Porque. La ceiba especiosa. Tiene cinco estambres. Además. Tiene. Aculios. Que son unas espinas gruesas. Y fuertes. Ahora. Vengo yo con la otra pregunta. También tenemos. Ceiba. Esculifolia. Ceiba. A. Esculifolia. Es. El llamado. Palo lagarto. Y este. En estos casos. También tiene aculios fuertes. Entonces. Yo tendría las tres a la mano. Tendría que ponerle el nombre exacto. A cada una. Ahí es donde me juego yo. Con los caracteres. Cualitativos. Y cuantitativos. Yo veo. Que si. Tiene aculios. Igual que la ceiba especiosa. Pero le tengo que buscar un carácter. Que la separe. A. Me voy a la flor. La flor es una flor. Entre blanca. Y café. Algo así. A leonado. Y tiene aproximadamente. Como diez. A quince. Estambres. Digo. Esta no puede ser especiosa. Por los estambres. Y el tamaño de la flor. Todo eso. Me ayuda a mí. A separar. Porque como les digo. Son especies. Sus caracteres son. Específicos. ¿Va? Entonces. Ahí es donde nosotros. Vamos a ir conociendo. Qué es una especie. Y cómo cambia. La especie. De un género. Hay varias especies. Bien. Ya. Ya estudiamos bastantes. Clasificaciones. Prácticamente. Once. Seis. De. Magnolióxida. Y cinco. Delilióxida. Vimos sus caracteres. Ahora ya sabiendo esto. Vamos a seguir caminando. Para. Tener más conocimientos. Tenemos acá. El concepto de. Clasificación. Entonces. Vean. Clasificación. Es la disposición. De las plantas. Para formar grupos de ellas. Esa es la clasificación. Esa es la clasificación. Dice. En la formación de cualquier sistema o método. Hay que fijar los límites de las especies u organismos. El límite. Nosotros decimos. Entre reino. Y especie. Ese es el que trabajamos nosotros. Podemos ver otros que tengan tribus. Que tengan subgéneros. Subfamilia. Ese no nos interesa para nosotros. Nosotros utilizamos únicamente. Nueve taxones. Que son. Suficientes. Bien. Entonces. Luego dice. Y aún hay más. En ciertos casos. Se extiende a. Variedad. Hay variedades. Naturales. Esas se cruzan en la naturaleza. Y permanecen. Y hay variedades comerciales. Esas las hacen los fitogenetistas. O fitomejoradores. Que buscan un carácter. Que les ayude. Por ejemplo. Resistentes. Alguna enfermedad. Pero no toda la vida va a ser. Mucha gente dice. Mira esta la podemos. Guardar. Y nos va a ser resistente. Toda la vida. No es así. Porque esa ya pierde. Ya en la. F2 o F3. En las otras generaciones. Ya no trae la resistencia. Porque lo que me sucedió a mí. Que fui a hacer un. Un ensayo. Con. Mematicidas insecticidas. En tabaco. Y dentro de todos. Uno de los productos. Fue el sobresaliente. Y. La planta creció enorme. Muy bella. En todas las unidades. Experimentales. Donde la tenía. Se fue hasta arriba. Se distinguía bien. De las demás. Entonces. El dueño de ahí. Le dijo al. Al encargado de campo. Le dijo. Mira. De esas. Acá. Semilla. Porque así es como queremos nosotros. Las plantas. Pero ellos no sabían. Por qué era que. Se había sobresalido. Entonces. No es lo mismo que digan. Está bien. La próxima les vuelve a salir igual. No. Por eso es de que los fitomejoradores. Toda la vida. Están vendiendo. Sus. Variedades. Son variedades comerciales. Las de ellos. Sí. Porque las están. Sintetizando. A cada rato. Y. Y esa. Sí les va a dar. La calidad. Que ellos quieren. Ya las que nosotros cortamos. No. Va. Porque. Ustedes se dan cuenta. A veces. En maíz. Uno compra una variedad buena. Acá. Quedan grandes mazorcas. Y dicen. Esta. Voy a guardar. En la próxima. Voy a sembrar. Solo este. Cuando siente. Lo mismo. Unas grandes. Y unas pequeñas. Bien. Entonces. Vemos nosotros. Que además de variedad. Existe. Forma especial. Por ejemplo. En. En hongos. Existe mucha. La forma especial. Pero en estos casos. Son más dañinos. En hongos. Ahí en hongos encontramos. De forma especial. Ahora. Las razas. Razas. Las encontramos. En bacterias. Y en virus. Ustedes. Se dan cuenta. Como. Ha. Ha venido todo. Ahora le dicen. A la raza. Que viene. La delta. Y otras que han. Surgido. Ellos le dicen. Variedades. Porque es una variable. La variable delta. Entonces. No son iguales. A la primera. Pero es lógico. En virus. Porque para replicarse. El virus. Se desarma. Y se vuelve. A ensamblar. Entonces. Ya lleva doble carácter. Y es lo que nos está afectando. A muchos. Entonces. La clasificación. No es un sistema. Óigase bien. Por eso. Dicen. Clasificación. O taxonomía. Digital. Es la clasificación. Pero. Los sistemas. Se han venido formando. Desde. Hace mucho tiempo. Por ejemplo. La clasificación. Constituye la base. Para su establecimiento. Para establecer un sistema. La clasificación se realiza. De acuerdo a un método. O un sistema. Que puede ser. Artificial. Natural. Filogenético. Etcétera. Tenemos el caso. Antes. Iniciaron. Primero. Estos son arbustos. Estas son hierbas. Bueno. Estos tienen tantos estambles. Estos. Tantos. Entonces. Se separaban. Estas son tóxicas. Y estas son comestibles. Eran artificiales. Pero cuando llegaron. Ya lo filogenético. Ya empiezan a estudiar. Sobre sus ancestros. ¿Cuáles eran las características. De los ancestros. Los ancestros. Nosotros. Nosotros. Hemos. Estudiado. Siempre. De acuerdo. A. El sistema. De clasificación. Filogenético. De. Arthur. Cronkis. Yo les digo. Yo me aferro. Mucho. Arthur. Cronkis. Cronkis. Fue un. Un botánico. Taxónomo. Norteamericano. Al igual que Paul Stanley. Para mí. Como diría. Yo. Esos son mis ídolos. Porque. No voy a decir. Un guatemalteco. Desafortunadamente. Nuestros botánicos. Guatemaltecos. No conocían. Ni de esto. Ellos no podían. Trabajar bien. La clasificación. Taxonómica. Ni sabían. Que era eso. Y yo les digo. Yo empecé. A. A conocer. Esto. Hasta. A partir de. Mil. Nuevecientos. Ochocientos. Que me enseñaron. A mí. Directamente. A trabajar. La flora. Porque antes. No la trabajaban. Pero ahora. Eso es. Algo. Tan esencial. Y como les digo. Está en inglés. Tanto la flora. Como el sistema. De clasificación. De plantas. Con flores. De cronkis. Pero. Es un inglés. Técnico. Es bien. Sencillo. Y es. Así como les digo. Los lleva de la mano. A ustedes. Exactamente. Para. Trabajar. Para estudiar. Exactamente. Lo que es la. Botánica. Sistemática. En estos casos. Vemos nosotros. Que nosotros. Nos auxiliamos. Bien. De. De esos documentos. Y de esos. Yo tengo ya. Bastante material. Traducido. Que es el que. Utilizamos nosotros. Para. Para. Para trabajar. Y ustedes. Como les digo. Cuando estén en la. En lo presencial. Lo van a ver. Y como es de. De atrayente. Eso. A uno. Empieza a trabajar. Una planta. Y se emociona. Y quiere saber. La otra. Principalmente. Cuando agarra. Uno. Una familia. Empieza a ver. Los géneros. Las especies. Dentro de los géneros. Entonces. Se va familiarizando. Y cada día. Se motiva más. Hay. Hay varios. Que. Nos gusta esto. Y por eso. Dentro de mis estudiantes. Hay bastantes estudiantes. Que también. Agarraron la vocación. De la. Botánica. Y la taxonomía. A mí me gusta eso. Porque yo he visto gente. Que. Le encanta trabajar eso. Pues bien. Luego del sistema filogenero. Vamos a ver. Bien. Bye. Bye. Gracias. Gracias. Bien, entonces les decía que luego del sistema filogenético se juntaron unos botánicos y formaron el sistema APG. Este sistema APG es similar al sistema filogenético, pero ellos ya trabajan las plantas de acuerdo a la secuencia del ADN y ARN. Que nosotros eso no lo tenemos nosotros para poderlo trabajar. Por lo tanto, nosotros nos conformamos con trabajar el de Artus Cronkis. Pero es lo mismo, lo único que ellos en este caso han cambiado algunas familias. Por eso nosotros lo que decimos que es botánica sistemática, taxonomía botánica, taxonomía vegetal. Pero más que todo nosotros decimos que es botánica sistemática y el curso de nosotros se llama taxonomía vegetal. Entonces, veamos nosotros acá que la botánica sistemática reduce los vegetales a un sistema o método y los ordena. Como ya vimos nosotros que están bien ordenados en reino, subreino, división hasta especie. Tomando como unidad fundamental la especie. Esa es la unidad fundamental. Asimismo, agrupa sus categorías superiores e inferiores. Ya sabemos nosotros, va, que las superiores, dependiendo de donde nos posicionemos, decimos división, clase, subclase, en relación a orden y especie. Constituyendo los sistemas o métodos de clasificación de plantas. Entonces, muchos botánicos se han preocupado de clasificar todas las plantas. Pero la sistemática moderna estudia la constitución anatómica, morfológica, fitogeografía, fitoquímica, ancestros de los antepasados. Todo esto lo estudia Cronkis en sus plantas. Tiene la química, tiene la morfología, la anatomía de las plantas. Él tiene todo esto, no hay problema. Pero, como dice, para determinado grado de afinidad o parentesco existente en los grupos de plantas. Tanto caracteres primitivos como avanzados. Y aún más, especifica la sistemática molecular basada en ADN y ARN. O sea, la secuencia que tienen todas las bases nitrogenadas. Algo que no podemos ver nosotros. Pero ya Cronkis nos dice con todo esto que nos dice aquí arriba. Ya nos enseñó lo suficiente. Y podemos trabajar con él. Entonces, vemos acá nosotros los principios de taxonomía. Lo primero que les decía, que concepto de especie no es solo una planta, sino que es un conjunto. Entonces, dice especie, es el conjunto de individuos de caracteres cualitativamente idénticos. Asimismo, es la jerarquía inferior al género en una clasificación. Entonces, vemos exactamente nosotros lo que hemos hablado, los ejemplos que planteamos. Y se enmarca acá. Pero el sistema APG contradice con algunas especies que plantea Arthur Cronkis y Paul Stanley en la flora de Guatemala. Por ejemplo, tenemos nosotros ceiba pentandra. Tenemos ceiba sculifolia. Tenemos ceiba especiosa. Y algunas más que estaban en la familia Bombacase. Estos de la APG. Incluyendo una especie que se llama Paquira acuática. Que se escribe Pachira acuática. Y se pronuncia Paquira acuática. Ellos dijeron, no, estos no. Porque estos genes van aquí y ese ADN aquí. Pero los vamos a pasar a malvase. Entonces, ellos los tienen ubicados en malvase. Pero como yo les digo. Ustedes dirían. Según Arthur Cronkis y Paul Stanley. Ceiba pentandra. Ceiba sculifolia. Ceiba especiosa. Y paquira acuática. Son Bombacase. Lo mismo que el palo de señorita. El palo de señorita es Bombax elíptico. Todas estas las encontramos nosotros en Bombacase. En la flora de Guatemala. Y en el sistema de clasificación de plantas con flores de Arthur Cronkis. Pero ya estos señores de la APG. Dijeron que no. Que ellos lo ubican en la familia malvase. Pero ustedes de APG todavía no van a encontrar libros, documentos que tengan claves. Y los lleven a esto. Porque les pediría la secuencia del ADN y ARN y no lo encuentran. Yo tengo algo bien típico de la familia malvase. Por eso yo no estoy de acuerdo en que lo hayan pasado a malvase la Bombacase. Y les digo, lo típico de la familia malvase es el andróforo. Todas las especies que tienen andróforo, yo las agrupo como malvase. Y bien típico me llega a ese lugar. Entonces entre malvase busco mis géneros. Pero entre Bombacase nunca voy a encontrar una especie de malvase. Como por ejemplo, sida acuta, sida rombifolia, hibisco rosa cinense, ánoda cristata, etc. Porque esas tienen andróforo. Es el que me orienta a mí exactamente para malvase. Viejo. Disculpe. ¿Es andróforo? Andróforo, ¿se le acuerdan ustedes? Se subo conmigo en botánica, ¿bien? No, ingeniero. No, ¿verdad? Pues ahí está la falla. Pero se lo voy a aclarar para cuando lo vea y sepa usted orientarse. Andro quiere decir hombre o sexo masculino. Como decir androceo. Foro quiere llevar. Quiere decir que ese órgano que se llama andróforo es el que lleva los estambres. Por ejemplo, nosotros vemos en Malvase que hay un tubito en el centro de la flor que externamente tiene agrupados a todos los estambres. Vean cómo se ve bonito así hacia arriba como que son aquellos señores que venden chupetes que todos los ponen en su cañita que llevan. Y cada chupete es un estambre. Ahí y internamente por el centro de este tubito pasa el estilo y el estigma sale hasta el ápice. Ese es el andróforo. Solo imagínese usted, así como le digo yo, aquellos señores que venden chupetes, que cargan sus cañitas y ponen sus chupetes a todo alrededor de la cañita en la parte de arriba. Ese es el andróforo. Cada chupete sería un estambre. Por eso le digo andro, quiere decir androceo. Foro llevar, quiere decir que ese tubo lleva el androceo. ¿Está bien? ¿Qué había dicho de Bombacase? Que Bombacase la agruparon en Malvase, pero Bombacase no tiene ese carácter de tener andróforo. Si vemos una flor de Bombacase, es bien diferente. No hay andróforo. Están separados los estambres. Sí, muchos están unidos en la base, pero no en un andróforo. Por eso es de que yo no estoy de acuerdo en que hayan pasado esas especies, Paquira acuática, Bomba, Elíptico, Seiva petanda, Seiva especiosa, Seiva escuritoria, a Malvase, porque no tienen el andróforo. Y yo me oriento, ya estoy bien familiarizado con ese carácter. Entonces, ellos lo pasaron ahí, pero por los genes, la secuencia del ADN, ARN. Pues nosotros no tenemos cómo ver eso. Entonces, si ustedes dicen según, y según, ubican a lo que ustedes quieren nombrar. Tienen alguna pregunta más, plantéenmela, no tengan pena. El tiempo yo se los doy a ustedes. Pero si de lo contrario ya no tienen preguntas, pues aquí nos quedamos, va. Y hasta la próxima.